¿De qué se pierden las personas si no operan en el fuego de Dios? ¿De qué se pierden? Sí, ellos viven por debajo de los privilegios. Bueno, creo que muchos de los ataques por los que pasamos. Ah, bueno, es interesante. Un famoso jugador de básquetbol murió en un accidente de helicóptero. Dicen que el piloto tenía algo llamado desorientación espacial. Esto es que llegas a un punto donde tus oídos supuran. No sabes dónde es arriba, derecha, izquierda o abajo. En la fe, si no nos conectamos con la fuente, con la presencia, con la fe, entonces pasaremos por cosas en la vida y será confuso. Estaremos espiritualmente desorientados. Y nunca vamos a saber cómo subir. Discernimiento. Creo que es algo grande que necesitamos. 2015. El fuego de Dios, y esto te asombrará. Ay, amigo. Visitó su iglesia. Les visitó. ¿Qué pasó? Sí, la razón por la que escribí el libro es que era una noche nevada en febrero del 2015. Tenía un orador invitado, estábamos a mitad de la adoración, y él dijo, me cancelaron mi vuelo de conexión. Espera, ¿esta es la iglesia en la que estás ahora? Sí. Dime, dime brevemente. Exactamente. Iglesia histórica, New London, Connecticut. Primera cincuenta iglesias en Estados Unidos. Setecientos cincuenta asientos en el santuario, pero esta es la cosa. Jonathan Edwards, George Whitefield, David Brainerd. Tengo las notas. Algunos de los más grandes avivadores en la historia del país predicaron en ese edificio. Eso se llamó el gran despertar. Sí. Y él tiene el edificio donde ellos predicaron. Sí. Y entonces, ¿qué pasó esa noche? Y al minuto que él canceló, bueno, obvio, yo podía predicar, pero sentí una presencia diferente en la habitación. Y supe que algo especial iba a pasar, así que me arrodillé, comencé a orar, yo iba a preparar el lugar para lo que él quería hacer. Y de pronto miré y en la puerta del frente de la iglesia a la derecha estaba un bautisterio. Jesús estaba parado detrás. Y también vi fuego burbujeando desde el interior del bautisterio, y el padre me dijo esto. Voy a reiniciar el fuego del despertar una vez más. Y mi pueblo será como flamas de fuego, e irán a las calles y brindarán el despertar del fin de los tiempos. Y dijo esto, esto no se extinguirá. Mi fuego quemará las calles, mi fuego quemará las calles. Esa noche pasaron milagros, estábamos quebrantados. Sabíamos que Dios nos hablaba claro. El altar estaba lleno, la adoración, adoraciones proféticas, llenaron el santuario, y básicamente gaté hasta mi oficina. Y estando en mi oficina, seguíamos orando a través de la pared. Escuché una explosión. Fue un ¡boom! ¿Una explosión real? Sí, en lo natural. Y nos asustó. Pedí a los sugieres que fueran a la puerta para ver qué pasó. Nada. Pregunté, ¿qué fue ese sonido? Y buscaron, revisaron las instalaciones. Todo pareció bien por un minuto. Y seguíamos ahí, intentando volver a nuestra adoración. Se oyó que tocaron la puerta que daba afuera de mi oficina. Una mujer en la iglesia dijo, Pastor, hay fuego en las calles. Y dije, no, se extinguirá esta vez. Y dijo, no, 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 el fuego está en las calles. Ella dijo, no, su visión es literal. Corrimos a la calle. Y esto es lo que pasó. Y recuerda, la ciudad tiene unos 200 o 300 años. Un transformador explotó debajo del suelo, cerca de la iglesia. La palabra del año fue transformación. Recibo una palabra para el año. Fue increíble. Y lo que sucedió fue que cuando la explosión pasó, voló todas las alcantarillas alrededor de toda la iglesia. Las tapas de la alcantarilla se remueven. Y el fuego fue lanzado a las calles. Alrededor de la iglesia. No fue en toda la ciudad. Solo alrededor de la iglesia. El fuego saliendo de las calles. Esa fue una señal de Dios. Ah, sí. De tu comisión y tu llamado. Tú me dijiste algo que nunca oí antes. Y pensé, si en realidad, en realidad tienes hambre de Dios, atraerás al fuego. Tú dijiste, sí. Pero también lo opuesto es verdad. Él me dijo, si el fuego de Dios viene a ti, tendrás hambre y te arrepentirás ante Dios. También así me agrada. Vamos. Aleluya. Bien, tuviste una visión de la gloria esparciéndose. Dime sobre esa visión. Sí, siento que entramos en esa temporada. Estaba meditando en oración una mañana y tuve una visión. Y era como sentir su gloria. Caí en el espíritu. Y lo que vi fue una ola. Una ola tipo tsunami. Y venía del este al oeste sobre los Estados Unidos. Y la ola se llamaba gloria. Y el Señor me dijo que entramos a una era en la que esta ola golpeará. Ningún hombre será el dueño. Será solo Dios. Será su presencia. O lo que vi en la ola eran milagros y sanidad ocurriendo a diario. Resurrecciones de la muerte. Personas glorificadas entrando en su destino. Pero al mismo tiempo vi estructuras del hombre cayendo. Yo vi, vi gobiernos que se basan en la caída del hombre. Yo vi en medio de la ola, pude ver los edificios. Y el Señor dijo, será un gran y terrible día. Será el más grande movimiento de Dios que hayamos visto. Pero para aquellos que no buscan y esperan y anhelan, será, será el juicio, ¿cierto? Esta ola vendrá y sanará, pero también corregirá. Así que creo que viene y para los que la buscamos y creemos, amigo, los grandes días vienen, te lo prometo. Los grandes días de la iglesia están sobre nosotros. Estamos en los días del despertar. Oye, James, Dios te dijo, Él te habló, y lo cito, no quiero filtros puestos en mí. ¿A qué se refiere? ¡Guau! Estaba en Holanda y estaba en un lugar llamado Hardwick y ministraba a muchas personas. Y al estar ministrando, tuve una visión. Y fue como en la pared. Vi a Jesús, pero fue raro. Estaba en la cruz. Mientras yo predicaba, vi esto. Y en realidad no sabía qué pasaba, así que paré. Me veían literalmente, yo veía la pared preguntándome qué pasaba. Y luego lo que vi en la visión eran personas subiendo y atando sus pies de nuevo. Personas subiendo y comenzando a clavar sus manos de nuevo. Personas subiendo, llenando su boca con un calcetín, tapando su boca con cinta, cubriéndolo con sábanas. Y luego se acercaron y decían a su lado, queremos una palabra tuya, queremos un toque tuyo, queremos una palabra profética. Y el Señor dijo, no pasará hasta que se remuevan las restricciones que pusieron sobre mí. Quiero que me vean sin filtros, dijo el Señor. Y no podemos restringirlo con la teología, no podemos restringirlo con nuestras creencias humanas. Jesús dice, quiero que me vean cómo soy, ¿sí? Justo porque no debe haber nada entre nosotros. Quiero ser soberano, quiero ser santo. Y son sus términos, no los nuestros, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasaría en tu casa con unos de tus hijos en rebelión, con tu esposa en rebelión, con algunas de las personas que viven contigo en rebelión y el fuego de Dios venga a visitarte? Te diré que nadie puede resistir ante el fuego de Dios. Así es. Ahora, James, yo quiero que veas a la cámara y ores brevemente para que todos conozcan a Jesús y porque venga el fuego de Dios. Vamos. Bueno, yo no sé sobre ti, la audiencia en el estudio, y no sé sobre ti en casa. Yo quiero más del fuego. ¿Qué tal tú? Vamos. Solo estira tus manos hacia la pantalla. Repite después de mí. Querido Señor Jesús. Querido Señor Jesús. Te doy mi vida. Te doy mi vida. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Perdóname. Perdóname. Lávame. Lávame. Límpiame. Límpiame. Te recibo ahora. Te recibo ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora necesitamos el fuego de Dios, de lo que hablamos mientras estiras las manos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por este fuego, te agradezco por el despertar del fin de los tiempos. Lo imparto para todos los que nos ven. Ahora, en el nombre de Jesús, comparto esto. En cada hogar, en cada familia, en este lugar, en nuestras vidas. ¡Fuego! 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 En el nombre de Jesús. Más de ti. Más de ti, Dios. Padre, te agradezco por el fuego del fin de los tiempos que quema. Tus hijos volverán a Dios con su fuego. Tu familia será salvada con este fuego. Tu trabajo se sacudirá con este fuego. La dirección que necesitas está en este fuego. En el nombre de Jesús. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like. Y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!